Música Viene Jamie Campbell Bower que hace de Jason en la peli, que es el protagonista masculino No eres un mundano Me viene el prota de la peli Con muchas ganas para ver para allá Pues yo espero que sea súper infiel al libro Con ganas de ver la peli ya Venga, besitos Música 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 La parte de algo como este, el libro, es que ustedes y los fans de los libros originalmente hicieron posible para nosotros hacer este filme, así que hay bastante peso que viene con eso. Hola, bienvenido a Barcelona y estamos aquí con muchos fans. ¡Vamos! Bienvenida a la ciudad de Hueso.